Y si decirle una cosa, le acepto sin ninguna duda la adición que hace del Centro de Documentación del Flamenco. Y además le voy a decir más, ya que usted lo ha comentado. Es que cualquiera que conozca el Palacio de P. Martín y cualquiera que conozca el Zoco de Artesano se da cuenta de que lo que se está planteando es una chapuza. Porque si usted me dijera, no, mire usted, es que me lo voy a llevar del Palacio de P. Martín porque en el sitio en el que lo voy a poner va a tener una vistosidad o va a tener un espacio especial y entonces, lógico, no. No, es que señora Ayala, le digo, por si usted no ha estado allí, pero yo le digo que me estaría encantado de estar con usted, es que cuando entre toda la documentación del Centro de Documentación del Flamenco en el Zoco ya no hay sitio para nada más. Es decir, yo creo que es que ni cabe, pero es que cuando entre ya no existe el Museo del Flamenco en el Zoco porque no hay sitio para nada más. Y después decirle que me gustaría tener más turnos de intervención para que, por ejemplo, la responsable del Partido Socialista me explicara cuál es el solar que tiene que ceder el Ayuntamiento de Jerez porque resulta que hay un solar que es la Plaza Belén, que es donde está enterrado toda la zona perimetral. Por cierto, donde iba la ciudad del Flamenco con un presupuesto inicial de 45 millones de euros que nosotros conseguimos reducirlo a 25 y ahora nos estamos quedando en una inversión de 2,5 millones de euros. Apenas un 5% de lo que inicialmente se había presupuestado para la capital mundial del flamenco, en el epicentro del barrio de San Mateo de Jerez, para que ustedes vean un poco en qué nos estamos quedando y por qué nosotros estamos pidiendo un tratamiento mucho mejor del que se le está dando. Pero es que el solar, según la información que nos dan, van a hacer dos cosas. Una es en la nave del aceite, donde quieren poner el Museo de los Las Flores. Por cierto, donde está la peña, la buena gente, que está haciendo ahora mismo muchísimo más labor del flamenco en el barrio que cualquier otra administración y, por lo tanto, desde aquí le digo que vamos a intentar que no se vayan de la nave del aceite. Que el Museo de los Las Flores tiene sitio en el barrio de San Miguel, que es su barrio, y que además lo que se está planteando es que el Museo del Flamenco de Andalucía se ponga en el zoco de artesano. Yo les emplazaría que ustedes conozcan lo que es el zoco de artesano, que está muy bien para un anexo, pero no para un sitio emblemático de lo que sería el Museo del Flamenco de Andalucía. No obstante, lo importante es que se hable del flamenco, lo importante es que se hable de este proyecto, lo importante es que se hable de Jerez y lo importante es que todo el mundo esté de acuerdo en que de una manera u otra tenemos que hacer algo grande en Jerez, vinculado con el mundo del flamenco, porque Jerez se lo merece, porque el flamenco se lo merece y porque evidentemente es algo que generará riqueza, empleo para nuestra tierra y hará que nuestra cultura traspase, como está haciendo nuestra frontera. Así que esa es la propuesta que le hago, intentando de alguna manera que ustedes puedan aceptar los tres puntos. Muchísimas gracias.